El Tribunal de Estados Unidos definirá a partir de este martes si avala la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA. Decenas de manifestantes exigieron desde Washington protección para los cientos de miles de jóvenes beneficiarios de DACA, cuyo futuro se dirime desde este 12 de noviembre. Los jueces de la Corte Suprema están escuchando argumentos que les permitirá definir la situación migratoria de quienes se benefician del programa de acción diferida para los llegados en la infancia y que ampara de la deportación a más de 600.000 personas. El programa se inició bajo el mandato del presidente Barack Obama. Sin embargo, la administración de Donald Trump anunció en septiembre de 2017 que terminaría con la protección, pero tribunales federales inferiores han intervenido para mantener vivo el programa. Ahora le corresponde a la Corte Suprema decidir el futuro de estos cientos de miles de jóvenes que aunque no nacieron en este país, es el único que ha sido su hogar. Un grupo de manifestantes de Georgia comentó a Mundo Hispánico que su lucha no es solo por los soñadores, sino por aquellos que todavía no tienen protección migratoria. Para mí, si eliminarían DACA, lo que me pasaría sería tener que regresar a un país que no conozco. Llegando a los cuatro años a los Estados Unidos, Georgia es lo único que conozco. Entonces, quiero asegurar que el futuro sea protegido no nada más para mí, pero para los que no tienen ahorita protección bajo DACA, para los papás que son los soñadores originales, y al igualmente para la comunidad que sigue luchando, porque esta es una pelea que ha estado pasando por años, y nosotros continuamos esa pelea cada día hasta que los Estados Unidos leen las leyes y el Congreso pongan una ley que es permanente, que pueda ser un camino a la ciudadanía para los inmigrantes en este país. Muchos de nosotros trabajamos legalmente, o somos abogados, o doctores, o ingenieros. Entonces, estas contribuciones se traducen en impuestos pagados anualmente por todos estos Dreamers que aportan a todos los bolsillos públicamente en impuestos. Pocas horas antes de esta primera revisión de las autoridades, el presidente Trump utilizó una vez más sus redes sociales para referirse a los inmigrantes. Muchas de las personas en DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser unos ángeles. Algunos son criminales muy curtidos. El presidente Obama dijo no tener derecho legal a firmar el decreto, pero igual lo hizo. Si el Tribunal Supremo remedia esto anulándolo, habrá un trato con los demócratas para que los amparados por DACA se queden en el país. Esta no es la primera vez que el mandatario se refiere a los inmigrantes con algún adjetivo despectivo. Anteriormente, ya había señalado que quienes cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos eran criminales, violadores, traficantes de drogas y miembros de pandillas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo un llamado a los republicanos de hacerle frente al presidente Trump y sus vergonzosos ataques a la comunidad inmigrante de Estados Unidos. Aunque todavía no se tiene una fecha exacta, se espera que antes de julio de 2020 se conozca la decisión de la Corte Suprema de seguir brindando protección a cientos de miles de inmigrantes para evitar que estos sean deportados. Para mundohispanico.com, Elitip Callazo y Miguel Martínez.